¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ivana y bienvenidos a otro video más aquí en mi canal. Como se han dado cuenta chicos, en el título del video hoy vamos a hablar sobre cejitas. Como sabemos chicos, cada uno tiene diferentes tipos de cejas, pero hay formas de poder planearlas o poder diseñarlas desde cero. El mío por ejemplo es súper delgadito como pueden ver, incluso por aquí en el centro está un poco separada, pero en realidad hay formas de poder colocarlas de una manera más simétrica. Para eso vamos a necesitar este hilo, un hilo cualquiera, pueden comprar uno así súper chiquito, porque lo único que vamos a necesitar es un promedio de algo así de hilo. Un hilo simple, puede ser blanco de cualquier color, pero lo importante chicas es que le vamos a colocar aquí sombrita blanca, si es que no tienen pueden conseguir de repente un delineador blanco y lo vamos a colocar en todo este hilo para que así podamos diferenciar el color en nuestra piel. Este video chicos llega gracias a la marca Benefit, ya que ellos me dieron algunos regalitos de sus productos más vendidos, así que estos productos vamos a estar utilizándolos al final de poder planear o diseñar nuestras cejitas. Y bueno, todos estos productos chicas son muy buenos, yo sé que muchos de ustedes han escuchado de estos productos, así que vamos a estar probándolos, vamos a hacer también un swatch para que vean qué tal pigmenta, qué números son también, porque esto también sirve muchísimo. Y bueno, también chicos, ellos me dieron esta libretita muy bonita, junto con esta tarjetita que dice que somos parte del Club Pink. Así que chicas, vamos a empezar una vez con el video, este video va a estar muy interesante, nunca había hablado de cejas, pero yo creo que es un tema importante, ya que muchas veces nosotros al momento de maquillarlo se nos hace muy difícil. Y ahora sí chicas, vamos a empezar una vez con el video, antes que sea más tarde. Vamos a necesitar solamente un pedacito de hilo y con una sombra blanca vamos a colocarlo en todo el hilo para así marcar nuestras líneas. Al comienzo utilicé una sombra, luego utilicé un lápiz en blanco para que se marque bien. Ahora hacemos el diseño que vemos en la imagen, como base va a ser nuestro labio, ese va a ser nuestra guía y como pueden ver aquí señalamos los tres puntos importantes para hacer el diseño de nuestras cejas. El más importante es la parte del medio que nos va a señalar el arquito de nuestras cejas. Ahora con mucho cuidado vamos a depilarnos, de tal manera de que no quitemos de más los pelitos para que se sean muy naturales. Lo siguiente que vamos a necesitar es este peine que nos va a ayudar mucho a lo largo del pintado de nuestras cejas. El primer producto que vamos a necesitar de Benefit es este de aquí, este es el número 5. Y lo que me gusta de este producto, aparte del empaque chicas, es que tiene una punta muy finita, es retráctil y no se gasta producto ya que el material de esta puntita de crayola es dura, no se gasta producto, es muy preciso y lo que me gusta mucho es que pinta muy natural. Como ven, utilicé este producto para hacer toda la línea de abajo y marcarla bien para que nos guíe. Ahí como ven, hacemos pequeños trazos para que así parezcan como si fueran pelitos naturales. En esta parte de aquí del inicio de las cejas es mucho más importante ya que en esta zona no vamos a colocar mucho producto. También nos ayuda mucho en la parte del final para hacer la puntita de nuestras cejas y marcarla bien. Ahora rellenamos con pequeños tracitos para que así parezcan más pelitos. Y la verdad que estoy súper feliz con el resultado, me gustó mucho cómo queda este producto. Ahora utilizaremos este cepillito que nos va a ayudar para que no se marquen las líneas y se vea mucho más natural. Es depende de ustedes, si es que a ustedes les gusta el acabado inicial, lo pueden dejar así. Ahora utilizaré este producto que es el número 5 que se llama el Brown Styler. Y vamos a utilizar los dos productos también que vienen en este producto. El primero es un lápiz crayola con una punta diagonal. Nos ayuda a hacer trazos más fuertes y fáciles. Y en el otro extremo tenemos una esponjita que tiene producto en polvo. Utilizaré primero el lápiz que es en diagonal. Me gusta mucho utilizarlo de la parte del medio hasta el final de las cejas. Porque el pintado es muy preciso ya que como es más gruesito, nos ayuda a hacer trazos mucho más grandes. Ahora otra vez utilicé el cepillito para que así el acabado se vea mucho más natural. Aquí estoy impactada, chicas, porque me gustó mucho el resultado. La verdad que se ve mucho más natural y parece como si tuviera más pelitos en las cejas. Este producto nos ayudará a pintar los huequitos que tengan nuestras cejas. De repente alguna zona de nuestras cejas no tengan pelitos. Esto nos ayuda mucho. La pigmentación es muy fuerte, así que con un poquito de producto ya está listo. Me gustó mucho el resultado porque queda un poquito más dramático las cejas más pintadas. Y por último utilicé el cepillito para así disminuir la pigmentación. Y que sea un poquito más natural. Por último, chicas, vamos a utilizar el producto de la marca Benefit. Que es un gel que incluye un cepillito. Y este es el número 4.5. Este, chicas, es un producto en gel. Nos ayuda mucho a que nuestras cejitas, nuestros pelitos de nuestras cejas se queden ahí sin moverse. Todos estos productos, chicas, son de secado rápido y no se quita fácilmente. Y con este producto vamos a peinar nuestras cejas de esta manera. Y se van a quedar ahí sin moverse. Puede funcionar muy bien solo ya que da un aspecto más natural. Si es que ustedes ya tienen cejas y son pobladas, pueden utilizar esto para sellarlas. Para que se queden ahí fijas y no se muevan. Pero en mi caso lo utilizo para que así pigmente más. En mi caso los tres productos funcionaron muy bien. Me gustó mucho el resultado con los tres productos. Pero en todos los casos, chicas, puedes utilizarlo cada producto por separado. No hay ningún problema. Y miren el resultado del antes y el después. Y me gustó mucho el resultado. Y bueno, chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor, compártelo. Dale una manita arriba si es que te gustó. Y también coméntame en la parte de abajo cuál de estos productos te gustó más. Si es que les gustaría que haga un sorteo sobre estos productos, por favor, coménteme aquí abajo. Para ver si es que hacemos un concurso por Instagram. No te olvides de seguirme por allá. Me puedes encontrar como Silvana Lu con doble U. Y también me puedes seguir en TikTok como Silvana Lu guión bajo. Silvana Lu con doble U guión bajo. Y bueno, chicas, nos vemos para la siguiente semana. Les mando muchos besitos y hasta la próxima. Chao. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!